estamos un día más a hacer un vídeo de preguntas y respuestas nos hace una pregunta a miguel qué es lo primero que haces al acabar una carrera vale esto es algo que va a preguntar muchísima gente ya lo he dicho varias veces pero igual estaría bien que quédese una versión diferente vale lo primero es muy abstracto decir al acabar una carrera porque no lo mismo terminar un 10.000 de asfalto que un 10.000 de montaña que una maratón o que un ultra o que un ultraman o con un airman o que un claro entonces ahí habré que especificar pero bueno digamos que miguel se refiriese más al tema de larga distancia o sea que haces al acabar por ejemplo un ultra trail de más de 100 kilómetros pues bueno estamos hablando de carreras donde sobrepasan las 12 horas normalmente a no ser que seáis Kilian pero normalmente sobrepasan las 12 horas entonces estamos hablando de una carrera en la que hay muchísimo impacto en la que hay muchísimo desgaste no solo mental como físico entonces hay varias cosas al terminar justamente la carrera dependiendo de cómo haya sido la carrera si es una carrera en la que he podido alimentarme bien en la que no he tenido demasiados problemas a nivel de alimentación entonces llego entre comillas fuerte pero solo petado de patas o si vengo con una lesión porque me he hecho medio daño y he tenido que aguantar o no me ha entrado la comida y he tenido que tirar de geles o bueno hay muchos factores pero bueno digamos que lo primero que suelo hacer de media de normal es tomarme siempre tengo un como en la bolsa vida como cuando termino siempre tengo un recovery que no entes proteínas e hidratos de carbono es un 70 30 60 40 depende y lo primero que hago me tengo un recovery tenga hambre no tenga hambre eso es lo primero que entra vale porque ya sabéis que cuando terminamos y más algo una brutalidad de estas de estas tenemos una ventana anabólica pensar que aunque vayamos comiendo en carrera hemos pasado muchísimas horas sin sin comer sólido de verdad y sin meter nuestras comidas habituales vale esto se ha perdido bastante peso normalmente entonces lo primero que hago recovery ya sabéis que tenemos de una a dos horas esa ventana anabólica metabólica qué hago luego pues dependiendo del hambre que tenga entre hora y media dos horas a tres comer súper importante intentar comer sólido que no se entra arroz pasta y cosas así pues bueno fruta tirar de fruta porque al final ya sabéis que la fructosa es muy buena es el azúcar de la fruta y no se entra muy bien y nos hace recuperar luego segundo dato muy importante lo que hago es ver muchísima agua cuando termino porque al final hay que ha oxidado mucho el cuerpo ya que meterle hay que meter el líquido también cuando termino depende de cómo termine suelo andar suave 10 15 minutos luego cuando si por ejemplo termino a la hora de comer pues luego por la tarde noche intento caminar 15 20 minutos o si tengo la posibilidad de estar en casa o de poder coger la bici pues hago 15 20 minutos muy muy suaves simplemente para que no no te no esté tan acartonado y vaya medio walking dead por por la calle y para quitar esa para que no lo tenga tener que tener tanto líquidos vaya que suelo hacer también pues también suelo ponerme las medias compresivas para dormir para intentar pues eso que la circulación sanguínea pues intente estar activa luego los días posteriores depende si estoy de viaje o si estoy aquí en ibiza pero muchas veces también el viaje lo he hecho el tema de uno el cómpex a ponerme el cómpex hora y media dos horas y si tengo tiempo y puedo también lo que hago es intentar no el mismo día ni el día después para partir de dos o tres días empezar a estirar bastante bien bastante fuerte el primer día cuando yo es mejor no estirar pero días posteriores sí que me gusta estirar bastante lo que hago que es para mí es salvavidas es el spa o crioterapia como se le damos a cambios de calor a frío de hecho dependiendo a la hora que llegue y si no pilla mucho frío y eso el mismo día cuando termino la carrera me voy a la ducha me intento hacer si tengo bañera un baño de frío y luego caliente casi hirviendo el agua o si sólo hay ducha pues pasarme la ducha frío y caliente pero frío frío y caliente caliente o sea que que te congelas y que te quemas y eso eso se nota muchísimo porque activa muchísimo la circulación sanguínea luego algo muy importante realmente suelo ir después de cuatro o cinco días es al fisio porque al final es la mejor manera de quitar otra contractura y si tienes un principio de lesión o cosas así pues bueno pues te descarga y te dejan como yo digo nuevo está claro que una de las cosas más importantes al terminar una carrera de este tipo es la alimentación como ya os decía así que es muy importante el tema de ir comiendo bien comer bastante o sea si además hemos hecho bien los deberes y hemos sido un poquito más ligerito y nos hemos quitado el comer ciertas cosas pues aquí podemos comernos más una pizza paella y cosas un poquito más que salga un poquito de la dieta que solemos tener luego ya sabéis algo muy importante el tema de volver a entrenar el tema de volver a entrenar ya se ve que que me preguntáis mucho el tema de recuperación pero es muy importante también el tema de recuperación a la hora de entrenar o sea uno de los fallos que tenemos muchas veces querer hemos terminado la carrera y a los dos días querer estar ya corriendo y de todo y a veces es verdad que si tenemos la posibilidad es mejor ya sabéis que para recuperar una carrera de 100 kilómetros normalmente para recuperar el 100% se tarda entre 5 y 7 semanas estamos hablando de dos meses así que aunque nos sentamos bien después de tres días a mí me ha pasado incluso terminar carrera y decir hostia pues me siento bien tal y a los dos días tarde diciendo bueno voy a correr habría que intentar nadar ir en bici descanso activos paseos andar si tratamos muy muy suave sin ningún tipo de intensidad y sólo 20 30 minutitos y luego cuando ya pase más o menos casi una semana empezar a ya entrenar un poquito más sin series pero un poquito más ya un farle con algún cambio de ritmo y empezar ya pues ahí progresivo pero acordaros que el cuerpo no sólo a nivel muscular sino al fisiológico tarda muchísimo en recuperar así que nada miguel espero haberte respondido espero haber respondido a todos si me queréis poner cuáles son vuestros trucos para recuperar estos son los míos lo que siempre suelo utilizar los que me van bien luego muchas de lo que hago también es tirar un poquito de suplementación pues tirar de magnesio potasio colágeno vitaminas sólo meterme un plus de suplementación por para evitar ese tipo de lesiones así que nada con todo esto sí que ya os saludo nos vemos en otro vídeo un abrazo y adiós hasta luego